harto de los virus harto de la pandemia pues te diré que existen algunos virus que son buenos que son coleguitas y estoy hablando de virus que viven en tu cuerpo seguro que te suena que dentro de tu intestino viven miles millones de bacterias de especies distintas lo que llamamos la flora bacteriana súper importante para absorber correctamente algunos de los algunos alimentos ir al baño y estar sano en general y que además está está muy conectada con nuestro cerebro pero hoy si te dijera que en tu intestino además de todas esas bacterias viven muchos virus y esos virus no te infectan a ti sino que infectan a tus bacterias y así controlan las poblaciones de cada especie y evitan que alguna especie se multiplique tantísimo tantísimo que produzca daño en tu intestino y que pilles diarrea y te encuentres fatal así que dale las gracias a los virus de tu intestino de estar tan sano como estás